Segunda Feria de las Rebajas, Ciudad Deportiva Príncipe Felipe. Estamos pasando aquí dos días extraordinarios, lo que más que lo pasa son los chavales, porque tienen unos castillos hinchables ahí, no veas cómo lo pasan. Organizada esta feria por ASEARCO, por el Ayuntamiento de Arganda del Rey y la colaboración de la Cámara de Comercio. Y tenemos unas cosas muy sanas ahora mismo aquí. Isaac González, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, aquí estamos, en la Feria de las Rebajas aquí de Arganda del Rey, bastante bien. Y ahora sí se anima más la gente. Ven y corre. Exacto. Cuéntanos qué es ven y corre y dónde está. Bueno, estamos en la Avenida de Madrid, en el 120, en frente del Burger King y somos la única tienda especialista de aletismo de Arganda y de todo el sureste de Madrid. Y del sureste, correcto. ¿Y lleváis cuánto tiempo? Pues ya hemos hecho nuestro segundo aniversario. En el 26 de octubre lo cumplimos los dos años y mira, creciendo y siguiendo dando este servicio a la gente. Bueno, a mí me ha sorprendido porque os conozco hace tiempo y tenéis unos productos de altísima calidad. ¿Enfocado solo al atletismo o tenéis otras parcelas? A ver, nuestra rama fuerte y es para lo que somos especialistas es el atletismo. Evidentemente las zapatillas de atletismo, pues mucha gente las usa para el gimnasio, para su día a día, para andar. Pero nosotros queremos sobre todo dar exclusividad a la gente de atletismo y centrarles en el deporte que ellos quieren hacer de manera adecuada. Evidentemente no se puede correr con cualquier zapatilla. Es que para las zapatillas, yo cuando he estado con vosotros, lo que he visto es que hacéis una prueba de cómo pisamos. Exacto, sí. Nosotros tenemos la prueba de pisada que te dice si eres pronador, si eres neutro, si supinas, pero hay que hacérsela siempre antes de empezar a correr. No puedes salir a correr de cualquier manera porque te arreglas una lesión. Y antes de comprarte una zapatilla tienes que saber este parámetro técnico de cómo pisas. Nosotros creemos, junto al resto de especialistas, que sí, que tiene que ser así, que tienes que hacer tu prueba de pisada y luego enfocarte en las zapatillas que necesitas. ¿De cuáles? Tu peso, tu altura, los ritmos que tienes y lo que vayas a correr. Ven y corre. Ven y corre, que hemos dicho que está ¿en dónde? En la avenida de Madrid, en frente del Búberting. La avenida de Madrid, en frente del Búberting. En el 120, según bajamos hacia Madrid, a mano derecha. Sí, ya casi antes de ir hacia Madrid. Y es una tienda que además la tenéis decorada de una manera fantástica. ¿Eso lo hacéis vosotros o tenéis quien nos asesora? Porque es que da gusto entrar en esa tienda. No, hombre, la verdad es que muchas gracias por decirnos eso. Pero somos nosotros realmente los que estamos en la tienda. Pues que miramos un poquito las variantes que pueda haber para ponerla más bonita cada día. El tema del atletismo en Arganda siempre ha tenido muchísimo tirón. Muchísimo. ¿Vosotros notáis si van a más, si van chicos más jóvenes a veros, si se va moviendo el atletismo con gente joven? ¿Os ha quedado una generación ahí que ya no crece? No, yo creo que el atletismo está creciendo muchísimo. El runner, la crisis se ha hecho que la gente salga a la calle y se echa a correr. La verdad que estamos muy contentos. ¿Por miedo? No, no creo que sea, esperemos que no, esperemos que no sea ese el motivo, sino por salud, que también viene bien, por matar el tiempo, lamentablemente, a alguna gente que tiene demasiado tiempo ahora mismo libre. Entonces, bueno, la verdad que sí que ha crecido mucho más gente. Sales a cualquier hora y hay gente corriendo, tanto aquí como las ciudades cercanas como Rivas, los pueblos cercanos, Loeches, Morata, Mejorada. Está viniendo muchísima gente de todos estos sitios. Yo que sé que sois gente que estáis muy preparados, hay una cosa que a mí me preocupa. Yo tengo, la verdad que tengo, yo me acuerdo que fui un día a un gimnasio y daba una espectacular, me puse a hacer allí una cosilla corriendo en una cinta y daba unas pulsaciones tremendas. Y me decían, no, para usted y tal. Vos todo esto me imagino que aconsejaréis, porque correr vale cualquiera, en cualquier situación física o eso lleva a un trabajo. O sea, que no decir, bueno, pues mira, voy a correr. No, mira, para correr vale cualquiera, vale, pero creo que hay que estar en unas condiciones eficaces adecuadas. O sea, una persona que quiere empezar a correr tiene que ir poco a poco, no puede empezar, no. Me voy a hacer una maratón en dos meses, vale, y hay que ir paso a paso preparándote primero físicamente para aguantar, resistencia. Y evidentemente, pues también muchas veces el peso influye, no te puedes ir a lo loco porque sí a correr y que te pegue cualquier susto, que el cuerpo es así. Entonces, hay que cuidarse primero, vale. Bueno, vosotros entendéis que una persona que va a hacer cualquier tipo de deporte, no solamente digo correr, ¿eh? ¿Debería de asesorarse con un médico un poquito, con un dietista antes o algo así o no? Yo creo que en cualquier deporte, yo también me estoy metido en el mundo del fútbol y para mí es fundamental un reconocimiento médico de verdad. Entonces, hay gente que dice que no le hace falta porque tiene 25 años, pero bueno, día a día escucha noticias que te asustan de gente joven. Entonces, creo que sí, que hay que ir primero al médico. El reconocimiento médico no es, no te van a hacer nada, no te raja ni nada, solamente te ven que estés en condiciones de hacer cualquier práctica deportiva. Una pregunta que yo te quería hacer, Isaac, es, en Benicorre habéis venido a esta feria. ¿Tenéis algunas promociones especiales que van a perdurar en vuestra tienda? Sí, bueno, nosotros, de hecho, estamos en rebajas en la tienda, tenemos un 15% en temporada, tanto en testil como en zapatillas, en 10 en complementos. Yo creo que tenemos muchos productos, que sí que es verdad que no hay una gran variedad de tallaje, pero son últimas tallas. En zapatillas y en ropa hay zapatillas a 59 euros, zapatillas técnicas, terranias, que no se nos olvide. ¿En precio normal estas zapatillas de 100, 110? O sea, que por debajo, por encima incluso 50%. 50%, y en ropa igual, ahí te estila al 40, al 50. Entonces, creo que es un momento bueno de aprovechar las rebajas, evidentemente, quien no tiene, a lo mejor, ahora mismo para gastarse más, pues puede cogerse un producto técnico a un buen peso. Y todo, ropa de calidad. Sí, todo, primeras marcas, y de acuerdo, tenemos, no por no nombrar, pero vamos, tienes todas las marcas que hay hoy en día en el running y en el deporte, y tenemos todos los puntos exclusivistas. También tenemos, pues, el típico chándal, sudadera, que es adaptable a cualquier persona que le guste la ropa deportiva. Bueno, pues, ven y corre, ven y corre, ven y corre, ven y corre, hay que ir a ven y corre, porque nuestra salud lo va a agradecer, y tenemos una gente extraordinaria como Isaac y el amigo Pedro, que le mando de aquí un abrazo fuerte. Ahí está en el stand-up. Que ahí está trabajando como un campeón. Nos van a asesorar, nos van a ayudar, nos van a decir, si queremos hacer deporte, que hay que hacer un poquito de deporte, siempre. Sí, es bueno, bonito y... Y recomendable. Barato, no sabemos a veces que se puede considerar barato, pero sí, es un deporte que vale para cualquier persona, el running. No ha sido otro, a lo mejor te hace más técnico y tal, pero el running lo puede hacer cualquier persona. Fenomenal. Ven y corre, la avenida de Madrid 120, frente al Burger King. Que os deseo lo mejor, ya lo sabéis. Muchas gracias. Que si quieres añadir alguna cosita... No, animar a toda la gente a que siga haciendo deporte, a que nos visite aquí en la Feria de Rébajas, en la Ciudad Deportiva de Príncipe Felipe, aquí en Arganda del Rey, y que os esperamos en la tienda para cualquier cosa, para hacer la prueba de pisada, para asesorarse, y toda la gente que siga sabiendo, gracias a vosotros, de que estamos aquí, de que estamos en Arganda, y de que seguimos muy vivos. Muy bien, muchísimas gracias Isaac, segunda feria, de nada, a ti.